Licenciado del rol, espero que me ayudéis a analizar este contexto, este vídeo, este rol, esta toxicidad que tenemos aquí gráfica que me han pasado que ha sucedido en NoPixel, NoPixel España como decía antes, hemos estado viendo bastantes veces, bastantes vídeos, actuaciones, vamos a decir un poco polémicas de la policía, un poco tryhard, es un poco como lo tienen conformado el tema de la policía Ese licenciado Eli Webb, que mogollón de meses, dos, dos meses por aquí, muchísimas gracias tío, muchas gracias por ese pedazo de Prime pues como digo, en NoPixel España tiene la policía un poquito, un poquito tryhard a mi parecer, pero también os digo lo que comentamos aquí es una parte ínfima de los roles que pasan a diario en cada servidor vale, aquí comentamos un rol que le ha pasado a un roleador en concreto es un servidor en el que hay 200 personas a diario con lo cual debe haber cientos y miles de roles distintos a diario y que no, son polémicos y que la gente se lo pasa bien y son roles que están muy guapos así que, dicho esto, me dice en el contexto Richard, estamos en el canal de Richard, vale, vamos a verlo aquí estamos en el canal de Richard, en NoPixel, Richard LOL me dice, estaba, iba conduciendo un auto ganfuado, es decir, que ya lo habían robado que pertenecía a uno de los de su barrio y le salta el script como que es robado al poli, vale tenía que ganfuarlo porque hay trabajos que le piden que usen autos robados o sea que, el coche era de un compañero pero él se lo ganfuaba para utilizar un coche robado algo así, esto, no sé si es un poquito raro, pero bueno entonces, empezamos, empezamos, justo aquí vamos a ver qué pasa ah, bueno, sí, claro, tengo un par, voy a pillarlos espera, espera, voy a ir a Alpiz un segundo, espera listo que tenemos ahí cosas vamos a ver ojito, Pampco aquí ahora le empieza a perseguir la poli ahí vienen, pero de atrás, estos son polis eso parece muy de cerca vienen ah, y son secreta, eh, son secreta estoy hablando por radio avisa, avisa, avisa a estos va en un coche secreta muy buena, David Cario Radio Carby, Carby, bienvenido ¿qué pasó? nos sigue, nos sigue un coche tenemos un coche siguiéndonos otro coche de poli, policía por tal lado otro coche, madre poli hay una cantidad de policía increíble, ¿no? en este servidor también te digo van en un coche así como de secreta y llevan los chalecos que en todo el pecho pone policía no va ni tintado ni nada, claro o sea, muy secreta o sea, ¿para qué sirve este coche? al fin y al cabo oye, ¿qué? ¿qué haces? ¿quieres algo o qué? es un secreta, eh siga tu bola, macho ¿quieres algo? ¿qué haces? ¿tá tonto? ¿y si quieres tú algo? ah, pregunto como no paras de seguirme pero yo veo algún chico a lo mejor querías algo venga lo que sí ah, vale, vale pero no le he dicho que pare ni nada, ¿no? lo que pasa es que se ha gobiado, ¿no? es semi-secreta ¿por qué no los manejas un poco? no son secretas son escondiditos simplemente son rango de escondiditos son secretas que están empezando ya está está todo bien ¿qué ocurre? tienen un secreto detrás están pasando justo por la puerta vale, los manejanos un poco yo creo que es lo mejor venís muchos patrullos, eh ah, no van para arriba vamos a marearnos un poquito vamos a marearnos un poquito y ya está le mareo y ya está según me dicen en el contexto es que a la policía le saltaba lo de que el coche era robado entonces no tienen otra cosa que hacer ah, ya le ponen las luces ahora sí me están parando para eso, ¿por qué? ¿se ha saltado alguna línea continua o algo así? ¿ha pasado una línea discontinua sin intermitente? eso, eso es federal a ver, ¿qué es lo que quieres? de verdad el patrullo ya está dando vuelta por varios dime, dime para el patrullo ya la gina para el punto del vehículo ahora que le baje apagao es de mi hermano, eh así que ching lo que no entiendo es por qué le paran ahora y antes no ¿cuál es la diferencia de lo que pasaba antes y lo que pasa ahora? discreto bienvenido al canal gracias por esos follows ultratóxicos espero que disfrutéis de lo que va a pasar ahora estoy yéndose la patrulla a ver si se van está la chica calmándole Richard, tenemos algún vídeo de alguna calentada que se ha pillado me parece, me suena y le está la chica tranquilo, fiera ¿qué pasó, agente? ¿cuál es el motivo? ah, estaban esperando refuerzos ¿cuál es el motivo? le está apuntando un auto ¿pero cuál es el motivo de la detención? lo paran con pistola lo están parlando y llevan pistola rifle ya hay cuatro policías en total y aún así tú necesitas la información ¿por qué me paras? vale, vale con un mp7 y pistolas en la mano pero no puedes ¿por qué? ¿qué necesidad hay de apuntar? vale, no la necesidad vienen otros dos vienen cuatro más vienen cuatro policías más dos patrullas ahí ocho en total cuatro patrullas voy a tirar las llaves ya le puedes decir ¿cuál es el motivo? si, si cuando detengamos aquí tranquilito voy a aprovechar y pedir abogados pero tienen algo encima ¿el motivo es un robo del coche? y se supone que es una parada de tráfico no lo sé me dicen en el contexto que era posiblemente porque el coche lo habían ganzuado y le habría saltado la alerta de que el coche era robado vale, dígame el motivo y salgo del vehículo que no le va a dar ningún motivo caballero pobre, tendrá que explicarme no, explíqueme no me voy a salir del vehículo hay otro baje usted el vehículo le bajamos nosotros no voy a salir del vehículo digame el motivo ¿qué es lo que ha pasado? es que no entiendo nada seis, siete policías no ocho ocho policías seis policías normales y dos secretitos si van a ser algo ¿cómo se caen en mi puta madre? protocolo policial bájate del coche me cago en tu puta madre que se cae en mi puta madre no entiendo nada no entiendo nada si van a ser algo que se cae en mi puta madre yo lo he escuchado me cago en tu puta madre que se cae en mi puta madre ah, en la suya en la suya ah ah, bueno, bueno los chavales son muchísimos si, la policía debería darte motivos de por qué te detienen por qué te hacen las cosas debería ser pero claro no sé si primero tienes que asegurar el por qué o sea asegurar lo que sé la situación imagínate o sea te vas a bajar depende de lo que te digan oye te he parado pues porque te ha salto un semáforo vale, me bajo te he parado porque has robado un coche no, entonces no me bajo o sea eh, no entiendo si, son 10 policías con amas largas te puedo mentir ahora los pies de un tejado es gratis dígame escúchame, escúchame tiene un par de cogollos así que no no importa vale si tiene un par de cogollos que no se quito que entre y ya está es que van un go de policía hostia o quita o quita la radio o no sé no sé cómo se entera de las cosas pero las esposas ¿por qué? pues porque usted va a ser detenido de momento ¿pero por qué? pues porque tenemos 8 policías con armas largas apuntando al barrio también espera ¿le ha dicho el policía que se acerque con las esposas puestas? para empezar ha parado a la derecha solo escuchar las sirenas lo de apuntar no viene a cuento en un intento de fuga a no ser que consideren que el tío es peligroso por algo con rifles y todo ¿qué tengo que hacer? una cosa también puede ser una cosa que dijeron el otro día que es que estén en DEFCON que tengan alerta de DEFCON es decir que el nivel de alerta de la ciudad está como más superior de lo normal por los motivos que sean entonces hay niveles de DEFCON en los que en cualquier situación van ultra tryhard la policía y dijeron que llevaban dos semanas la policía con DEFCON no sé cuántos no sé si será por eso son hipótesis cinco pasos a su derecha y arrodíllese no me voy a arrodillar ya se lo digo no me voy a arrodillar todos los tejados para intimidar pero hay varios policías ya apuntando con las smg para que no se acerque vale pero me alejo entonces no me voy a arrodillar no me voy a arrodillar va a quedar así hagan lo que tengan que hacer caballero o sea arrodilla o usaremos la fuerza no me voy a arrodillar hagan lo que tengan que hacer ¿estás seguro? sí, sí hostia tasseado un taser que le ha hecho un agujero que flipas no podemos hacer nada con la cerámica de aquí esto una mierda dejadlo que los arrecen ¿la acaban de meter un tiro poleta quieto? coerenitos coerenitos ¿cómo ocurre? son los coerenitos son los coerenitos la policía matando a los coerenitos esos eran NPCs ¿no? que han venido a invadir rol han cogido la secleta son muchos mira mira el coerenito con la pistola hay que dejarlos hay que venderlos aquí no podemos hacer nada ocho policía con armas largas chavales no van a reventar llevamos cerámica de mierda no que no vale la pena pero que llevan a los coeren venen de plantar yo no veo ni medio normal que por un supuesto robo de vehículos se haga este despliegue desproporcionado yo lo veo muy tocho y sobre todo cuando ni siquiera han empezado persecución ni nada vamos a ver a lo mejor ahora tiene indicios de que el coche se ha buscado aquí no ven no, no, no a la puerta no al tejado a lo mejor el coche se supone que había salido como ganzuado pero realmente era de un tío de su barrio de un colega suyo igual el coche estaba fichado por algún otro delito por matar a dios yo también ¿algo que me pueda cortar o pinchar tiene encima? si pero que no vean con arma ni nada que va a venir el cócter si no, eh disculpe no estamos con arma ni con máscara ni nada estamos aquí mirando somos unos vecinos preocupados para cortar maleza y eso una hecha para maleza maleza en la ciudad hay poca no, pero en la montaña hay bastante no, sin problema pues si le cae a la montaña ¿hay helicóptero también? hay más ¿ha llegado el helicóptero? por si acaso por si acaso sale corriendo y ocho hombres armados alrededor no pueden detenerlo ¿te ha visto la suya? sí o es para grabar la situación y subirla se le va a retirar lo que porta encima y subirla a su tiktok a ver como huele esto, macho tienes que ver que varía, eh si no hubo una tienda va a su edición de unidades pues sí los cogollitos propios claro para los cogollitos los vas a vender ¿no, hombre? hola, ¿dónde estás? dejad ver el vídeo hablad demasiado pues si no me queréis escuchar podéis ir con todo el respeto podéis ir al directo original y ver que lo tenéis ahí de acuerdo está limpio de acuerdo dígame escúchenme escúchenme ambos espérate ¿qué pasa? se le ha hecho la para de tráfico porque están ustedes conduciendo un vehículo robado ¿pero qué vehículo robado? la parada por el vehículo robado y han ido ocho policías cuatro patrullas ese coche vamos a ver ¿qué estás diciendo? voy a hacer una última comprobación pero eso sí ¿pero qué coche he robado? si es de mi vecino ¿quieres comprobarlo? que eres muy listo, gente que eres muy listo ¿pero qué dices, hombre? no tienes ni idea de nada comproba los papeles, hombre que es de mi vecino es impresionante esto que es robado el coche madre mía que es robado el coche, dice claro, pero el tema es que a la policía le ha llegado como que era robado por el tema que me han puesto del contexto que era de un vecino pero como que lo había ganzuado para hacer como una misión o no sé qué pollas está ahí seguramente mi vecino, ¿eh? sí, claro si no lo ha prestado ya le digo yo 100% que es el coche de mi vecino sí, sí me dice el nombre de su vecino, por favor yo es que le llamo el norcoreano no sé cómo se llama así empezamos muy bien perfecto es que no sé cómo se llama es que no sé cómo se llama es de verdad es la verdad ¿ese coche? yo le llamo el norcoreano yo es que le llamo el norcoreano no sé cómo se llama el norcoreano muy bien así empezamos muy bien perfecto es que no sé cómo se llama yo la verdad que no entiendo los scripts que están o sea, entiendo que que sea un poquito más arcade así menos realista pero coches que flotan y ni siquiera hacen ruido no entiendo los scripts ya que hay aquí en Opixel España es de verdad es la verdad yo le llamo el norcoreano es que no sé cómo te llama los tres policías que hay ahí se están fijando nosotros vamos, pelo de lleno sí, sí, están esperando están esperando lo voy a buscar ¿cómo se llama el norcoreano? yo me he visto tanta gente apuntándome en mi vida John Ji-Hang se llama el norcoreano ¿oís de gente? ¿dónde la ha mirado? John Ji-Hang se llama caballero no se mueva pero me he visto ¿cómo? ¿dónde ha mirado cómo se llama el norcoreano? ¿ha hecho MG? si no lo sabía en el chat MG vale, vale es para que me escuchen ¿cómo se llama? ¡eh! cortada cortada de rol brutal invasión de rol puede rodear que se acordó creo si sabía el nombre antes creo sí, a ver si su personaje lo había escuchado alguna vez que imagino que sí imagino que sí pero claro para acordarte de ese nombre para acordarte realmente de ese nombre ¡hostias! espérate me ha dado todo el susto ¿eh? me ha dado todo el susto en el disco de la banda lo más seguro claro pero se lo dijeron creo por radio no escuchaste ¿ves? como hablo tanto Rafael es verdad se me pasa por hablar tanto ahora tengo hambre solo que dijo que lo buscó pero otro lo hace y no dice nada que son detallitos que estamos de coña que no va a pasar nada vamos yo esto no lo reportaría si me lo reportan digo vamos no me vayas a tocar los huevos por reportar esto yo como administrador de un report te diría me da que no me da a mí que sí acabo de comprobar la matrícula en el aseato si no es ¿y quién es? no se lo voy a decir pero John Jehan no es Juan Minho ¿ahora qué? Juan Minho Juan Minho sí si es que tienen nombres que no saben no pueden ni pronunciar pero ¿ves? que eres muy listo robado el coche ya veo como es robado hombre pues si denuncia el robo de su vehículo ya le digo yo que eso no lo denuncia nadie hombre tenéis ahí un lío no se entra ni vosotros lo que hacéis ya le digo yo que sí que los ordenadores no fallan ya lo veo ya lo veo robadísimo el coche vaya a preguntar si lo denunció seguramente esté por ahí que vaya a preguntar claro pero es que aquí ha habido una confusión o algo raro no sé de quién ha sido el error porque si me dice el contexto es que el coche lo han ganzuado pero porque lo necesitaban ganzuar para una misión pero realmente el coche se lo habían prestado ahora bien al ganzuarlo a la policía le llega el aviso de que ese coche ha sido robado ¿qué hacemos aquí? ¿qué hacemos aquí? se rolea la confusión y punto al señor es algo de esos mirones bueno mirones no viven ahí o no pueden mirar bueno sí pero es alguno de ellos pues no veo desde aquí si está ahí la verdad esos mirones están por ahí con 18 años iba a apuntar la policía de esta forma yo al final voy a tener pesadillas pero la policía pregunta caballeros ese coche es suyo o de un amigo o sea es que normalmente en todos los robos de coche a la policía le llega una alerta de que se ha robado el coche y dan por hecho que se ha robado el coche entonces van detienen y luego ya tú tienes que demostrar que el coche que llevas no es robado es la seguridad que nos obliga la ciudadanía a emplearse no se preocupe ya ya joder tanto por su seguridad como por la nuestra simplemente que mal rollo ya era necesario el pelotazo ese que me dieron hombre si no ves de las órdenes pero vamos a ver si no me voy con las manos en alto no voy a hacer nada gente policía se ha que apuntar yo pensaba que le diera no lo que le diera si usted no no claro no he colaborado por eso no he parado por eso no he bajado del coche no no he colaborado vale vale gorritas eso es gorritas si hubiese recibido la boda si si detective sigue investigando rebos de coches es robadísimo ese coche no es de mi vecino que me lo ha dejado que va bueno pues digale a su vecino que no lo denuncie como robado no lo denuncio vaya a preguntarle si lo denuncio vaya a preguntarle a ver si lo encontramos por ahí dígame de quien lo denuncio porque la denuncia tendrá un nombre no dígame quien lo denuncio algún mirón que te vio ahí lanzando joder ahora que ahora que como sale de esta la poli sin palabras en que edad sin una rotura de ventana ni motivos aparentes de fuga o de sujetos peligrosos en el tráfico de la ciudad es prácticamente imposible detectar un robo de vehículo en plena ciudad por la matricula porque si lo tienen bien informatizado les llega oye que se ha robado este coche con esta matricula los coches llevan detectores que te leen la matricula no tienes que leer cada matricula anotarla y comprobarlo va un poco automático te puede saltar el tramo va toda mi vida ya ya ves que también te digo que si él él sabe la cosa rara que están haciendo que realmente llevan un coche ganzuado pues suponer que le ha pasado eso a la poli el de pantalones cortos que rabia el de pantalones cortos tipo pero no sabía yo que se desplegaban aquí 20 policías a la vez es que bueno no se lo puedo decir pero si si bueno esas serán cosas suyas yo entiendo eso yo no digo nada sobre eso un poquito más de sangre estamos realizando unas comprobaciones y todo queda bien o sea aquí no ha pasado nada aquí no ha pasado nada te te has llevado un tiro en la espalda a ver aquí no ha pasado nada ala tira a ver yo para seguir el rol pues cogería y le denuncio y le saco pasta a la policía pobrecita mi madre que disgusto se va a llevar con nuestro puente cháver que puta no mi madre si yo no se que nosotros no paramos a ver si es así porque si si el vehículo pero si le digo yo que nadie lo denunció ya pero si a nosotros nos aparece la base de datos como robado pues revisen ahí o pregúnteme si el coche es mío que le den los papeles también te digo roleándolo tú no puedes saber si el coche lo han denunciado ¿no? papeles que de quién es es necesario que me exposen pero que es lo que le digo es el protocolo cuando un vehículo es robado no hay más pero que es protocolo cuando es un vehículo es robado pero que se lo hacemos escuche eso también es verdad se lo hacemos a usted también la poli normalmente tiene un protocolo para casi todo y actúan en base a ese protocolo más que a una normativa y más que a el rol en sí actúan en base al protocolo nos lo hacemos al de al lado que no es porque usted sea distinto a los demás pues yo de aquí salgo con trauma ¿el qué? que yo de aquí salgo con trauma ¿contra? con trauma con trauma con trauma bueno no creo ¿contra quién? ¿cómo no? si he tenido 20 personas apuntándome que liada por ahí Bowen en avión disparo pienso que están muy locos ahí la gente no sé en el PC por ahí con pipa me encanta con las comprobaciones y me han marchado siempre os compro hostia a ver poquito de sangre al hablar por dios que parece que están dormidos estos están cansados la policía darles descansos a la poli se les ve agotados se les ve agotados increíble 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 señorita venga por aquí conmigo lo flipa lo flipa lo chico dicen que el coche era robado y el coche es de un vecino nuestro nos han parado me han hecho salir me han esposado me han quitado todo y el coche era nuestro dicen que el coche era robado y le he dicho el nombre del dueño del vehículo y le dice ah pues si que es es que figura como robado y nadie nadie ha denunciado ese coche como robado ah y también aquí le han quitado le han quitado las cosas los porrillos y esas cosas eso sería ya un poquito injusto mira el despliegue que han hecho uno dos tres cuatro coches antes de tenían y pedían papeles y eso pero luego lo tiroteaban ahora el protocolo es este también es algo que es que nunca lleve a gusto de todo siempre tío es que esto es que llevamos años llevamos ya años comentando roles y bueno y yo también llevo años roleando previamente a comentar roles y siempre la movida entre bandas y viendo roles también la movida entre bandas y policías siempre está desbalanceado por algún lado siempre o están van los los malandros muy tryhard la policía se queja mogollón hay mazo de reportes por parte de eso se cambian cosas se cambian protocolos a lo mejor un tiempo está bien pero luego por lo que sea se desbalancea y ahora la policía es la que va muy tryhard se quejan los malandros si yo no me quejo del rol yo me quejo bueno a mí me parece bien que sean hijos de puta yo no dígame vamos a meterle a la patrulla vale vale es que llega un término medio es muy difícil compañero leale si quieres los derechos mientras tanto es que siempre lo mismo solo ven una perspectiva ¿a qué te refieres? caballero ¿me escuchas? sí perfectamente o sea siempre como que la gente se pone en la piel del malandro o el de la policía es leerle sus derechos de acuerdo tiene usted derecho a permanecer en silencio todo lo que diga puede y será utilizado en su contra pero que al final le detienen según una de justicia tiene derecho a un abogado si está disponible y no haya sido un flagrante delito si no puede pagar uno se le pondrá uno de oficio por el estado no ha entendido sus derechos ah por la pipa pues ahora mismo queda usted detenido por el ISAPD ¿cuál es el motivo? ya se ya se explicará vale quiero un abogado bueno pues lo puede pedir en el por el arma y las drogas o sea llevamos la pipa aunque bueno dígame yo le voy advirtiendo para que usted se vaya dando cuenta de lo que está haciendo hemos estado hablando con el dueño del vehículo de acuerdo y con los amigos que están allí dos vecinos ¿vale? si y no sé uno de ellos ha dicho que luego se los explica bien ¿cómo? vale bueno yo quiero a mi abogado igualmente no pasa nada de acuerdo ya yo creo que a lo mejor si viene el de abogado a lo mejor le hace un gran favor porque no sé si luego va a poder pedir un abogado ¿está ahí el abogado? no no que digo que ahí va que le hice el poli y sigue aquí lo tengo colgado cuando lo coja su amigo no sé si va a pedir un abogado ¿no? ¿cómo que cuando lo coja mi amigo? ¿a qué se refiere? bueno ¿cómo? cuando hablen con usted ellos ya bueno pues si me acerca hablo con ellos este poli que parece hablando parece mi abuelo ahora mismo ¿no? porque ahora mismo estamos en calidad toma gente eso sí pero no se explica muy bien o que se acerquen a ellos a mí dígales ahí mételes un grito no no ella ha dicho que no quiere venir y encima el que supuestamente está por ahí o el dueño o los colegas del coche del tío del del coche y que no se quiere involucrar han dicho no no vosotros detenerle y ya si yo te lo explico después espero que no que no no se acercan no entendí le han vendido y vamos que el streamer es Richard LOL Roku es Richard LOL es mi digo Roku es el coche no era robado es que no puede ser denunciado cuando no es robado eso está mal joder que comprueben si el coche es denunciado que comprueben lo primero si el coche es robado o no antes de cachearme antes de esposarme digo yo bueno espero que el abogado se los coma vale vale pues detenido calienta que sales en ruta con el detenido ha venido mierda pero no entiendo están metiendo mierda los otros encima me enfermo si la han detenido al final por por pistola y por pero a ver a nivel legal si te detienen por un motivo que realmente no tenía sentido y te quitan cosas ilegales te han quitado cosas ilegales pero el motivo del registro digamos era no era legal con lo cual te lo devolverían o al menos no te pondrían multa por eso entiendo ¿no? muy bueno rincón lo he leído ¿no? sí 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 todo leído eso es de derecho abogado a ver pues que compreben supongo que ya le meten las cositas a ver ¿le meten en la cárcel al final? vamos a ver me sé yo también las leyes bueno seguro que tanto como el abogado no por eso no es polizonte bueno en cuanto a conocimientos es lo mismo porque estoy de lo mismo que él bueno ¿ah sí? ahí no me meto que no tengo ni idea aquí quiero ver si le meten en la federal o no sí sí yo creo que tengo yo razón la federal se la comió y ahí habla con el abogado y el fiscal vale vale y aquí ya continúa el rol ¿no? a ver también es lo que hay que hacer mira pues es un rol que te sacas me dice venga pues ahora si no tengo nada que hacer ya que te tiras normalmente 8 o 10 horas de streaming pues está bien te sacas hay un rol de de abogado que a mí la verdad es que me mola a mí me mola tiene que haber motivo para cachar claro yo supongo que las multas hasta las tendrían que quitar en los pixeles las bandas ya no saben lo único es que la condena te la comes la condena te la comes si ganzúa los coches y te ve una NPC salta el script y los patrullados les pita como les pita como robado claro otra cosa es que la poli no mire primero si el vehículo es robado como tal o no antes de cachar ya pero bueno así como mira eso es la poli porque si a uno le han robado el coche y no se ha enterado y ha sido un NPC el que ha avisado igualmente aparecería como robado y aún así si lo han tenido que ganzuar a la posta pues no sé movidas movidas una cosa rara ha sido una cosa rara ese sí me parece que no está muy nivelado la cantidad de policías que actúan en un rol porque te pillen por lo que te pillen hostia está difícil escapar a no ser que te hagas unas rutas tiktokers ¿no? está difícil escapar a no ser que te pilles unas rutas tiktokers de esas seis buenas espectacular final eh